Run, 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 run. Let's go. Vamos a caminar para hacer bored, tú logras decir solo y temor, más tú te pasas por tu plaza con tu cuerpo sembrando el terror, soy fanático de tu juego, pero coguita sin ego, rompo el cheque pero después me perdí navego. Si no vamos a fuga ni fura no puedes encontrar con mi plano de escape, sonido sale la arena, con par de botellas puede ser que te destapes, si vale, baby apple lo que jales, ¡Soy unos locos, demasiados, que todos les sales, serán Domenica We've been going tonight Chilling like a villain Everybody wanna be on my team And it feels damn right, right Haters can't fuck We love us guys and can't talk shit We're the stop boys We're the stop boys